¿Qué es la reunión? Yo creo que más que nada es la gran oportunidad que tenemos los priistas de Morelos, priistas muy distinguidos, esta tarde con la presencia de dirigentes del Comité Directivo Estatal, como la maestra computada Villa Ibarra, como la maestra María Victoria Campos Figueroa, quien durante muchos años ha sido el director del ICADEP, el presidente del partido de Guernabaja, él, y todos, perdónenme si no los menciona a todos el maestro Humberto Garduño, que durante muchos años fue presencia del ICADEP, entonces aquí está la gente valiosa, aquí están los cuadros políticos del partido, y creo que es la gran oportunidad que tenemos los priistas de Morelos, para que organizados, para que de manera unida, vayamos a la Asamblea Nacional y pongamos en alto el nombre del priismo de Morelos. ¿Qué se va a discutir o a qué vamos a ir a la Asamblea Nacional? Hay dos objetivos muy concretos, uno, el actualizar los estatutos a lo que ya ha resuelto el Instituto Federal Electoral, es decir, nuestros estatutos ya están rebasados en algunos casos, y hacer algunas adecuaciones que respondan a la realidad política que estamos viviendo en México. Para esto tenemos que ir bien organizados, bien preparados, bien orientados, bien asesorados, y por tal razón nuestro amigo expresidente del partido, también Jorge Vido Caranza, hará una exposición muy concreta de la responsabilidad que tiene o de los trabajos que le corresponden al Comité Estatal de Logística. Yo les agradezco nuevamente su presencia, los felicito por su entusiasmo, por el tiempo que le dedican al partido, para que podamos ir bien representados a la Asamblea Nacional. Gracias, bienvenidos y buenas tardes. Los invitados son los más asesorios para llevar a cabo la presentación del Comité de Logística de esta Asamblea Nacional, me va a permitir ceder el uso de la palabra al licenciado Jorge Vido Caranza, expresidente del Comité de Logística. Quiero agradecer a todos su presencia y con mucho afecto agradecer a muchos de ustedes, hombres de partido, mujeres de partido, jóvenes, que han puesto lo mejor de sí, siempre, su lealtad, su trabajo, su tiempo para el PRI. A todos ustedes un abrazo y a todos ustedes un aplauso. Vamos a hacer una Asamblea Nacional y ustedes, por diferentes razones, por su mérito, por su experiencia, van a ser los responsables de ir a organizar a los turistas en los municipios. Van a ir a recoger, van a ir a consultar, van a ir a escuchar con mucha paciencia y tolerancia lo que los turistas queremos hoy de nuestro partido. ¿Y qué necesitamos entonces en cada municipio? Requerimos turistas muy convencidos de que van a ir a unas asambleas municipales en un marco de comprensión, de tolerancia. Ustedes están aquí porque tienen experiencia, tienen oficio político y lo que menos podemos hoy hacer, quienes son como ustedes, cuadros de partido, es tener la sensibilidad de escuchar a los compañeros de partido. Nosotros, a los turistas, a los que estamos en las dirigencias nacionales, estatales, municipales, tenemos el objetivo que es la Asamblea Nacional. Vamos a ella. Pero en Morelos no podemos desconocer que hay realidades también. Y a lo mejor en muchos municipios, en muchos lugares, agotado el tema de la Asamblea Nacional, muchos turistas quieren decir su verdad de lo que pasa con el PRI. Yo les pido entonces, por primer acuerdo, vamos a ver todo un documento, que tomen en cuenta lo más importante de este trabajo que es la Asamblea Nacional. Pero también importante, en otra acta, en un anexo, lo que los turistas piensan del PRI y en Morelos. No podemos nosotros ocultar o hacer a un lado o no dejar de reconocer que para muchos turistas, después de lo que pasó, no han tenido la oportunidad de decir su verdad. Entonces, tengamos paciencia. Escuchémonos. Más vale que en el partido, dentro del partido y en el partido, nos digamos las cosas los turistas. Y con respeto, escuchémonos. Podemos estar de acuerdo o no, pero este partido tiene necesidad de liberar, de confrontar, de debatir. Entonces, al primer paso les diría, sean sensibles. Si algún compañero delegado a un municipio va, simplemente ha sacado una asamblea, va a encontrarse con que cuando acabe la asamblea, pueden decir otras cosas. Y lo que menos puede hacer una gente como ustedes, que sean responsables de una asamblea, es querer callar o ignorar la voz de un joven, de una mujer, de un militante del partido. Escúchenlo, tomen nota. Ustedes no van a decidir nada, pero van a escuchar. Es decir, si están dispuestos con esa visión, háganlo. Finalmente, lo que busca la asamblea es definir el rumbo del PRI en los próximos años. Y hoy nos une algo importante. No nos unen grupos. No nos unen corrientes. No nos unen más que ser PRIistas. Y por encima del PRI no puede haber nada. Ningún interés superiores. Mucho nos ha costado ya en Morelos tantas divisiones y tantas confrontaciones. Así que, ¿qué? Tenemos que hacer que estos trabajos en cada municipio sean ejemplares. Como resulta, tiene que ser ejemplar. Pero lo más importante es que vayamos con una visión sensible, democrática, a escuchar. Hubo una reunión, una reunión que nos convocó Armando Ramírez, que fue quien se designó por todos los consensos políticos para que fuese el coordinador. A mí, el PRIismo me hizo el favor, mis compañeros de partido, de convocarme a esta tarea. Y yo siempre he dicho que lo que me mande el Comité Nacional, así sea ser delegado del Estado, o me mandate mi dirigencia estatal, ir a un municipio delegado, lo haré con mucho gusto. Porque los PRIistas esos somos la humildad y el reconocimiento a ser orgullosamente PRIistas. Es que muchas gracias y vamos a empezar. Este es el primer documento. Este es el logotipo e identidad de la samorea. Yo quiero destacar mucho la presencia de la diputada de Ibarra, que es nuestra secretaria de la delegación, y con quien trabajaremos de la mano, porque la secretaria de la delegación es el alma toral del partido. Es que concluyen las tareas, la organización, los comités, en lo que vamos a realizar. Es que tenemos a nuestro coordinador estatal, Armando Ramírez, y tenemos a nuestra secretaria de la delegación con quien estemos trabajando. El logotipo es este, la identidad, para que lo empecemos a manejar nosotros. Pasamos, voy a darles una introducción a lo que es la asamblea, para que entendamos políticamente, históricamente. Ustedes lo conocen, son gente del partido, pero vamos a hacer un repaso juntos, ¿qué les parece? Un repaso colectivo para refrescar a algunos de todos nosotros. Vamos a hacer como un método, simplemente imaginario, pronológico, las etapas del PRI, ¿por qué las asambleas? Vamos a una primera etapa. El PRI, en esta primera etapa, se funda, nuestro partido, recordemos, en 1929, pero se funda desde el gobierno. En el gobierno, nuestro presidente, entonces, flutar con las calles, dice, vamos a convocar a todas las lojas, los clubes, los partidos políticos, desde el gobierno, a hacer un solo partido político. ¿Por qué? Porque la falta de unidad nacional, cada vez que había cambio de presidente de la República, había una serie de acontecimientos sangrientos, que muchos costaban al país en su vulnerabilidad. Es que un maestro rural nos convoca, desde esa misión, flutar con las calles, a generar y convoca a constituirlos en un partido político. Y tenemos entonces nuestros primeros documentos básicos, hechos desde el gobierno, porque el PRI se formó y creció y se integró desde el gobierno, es decir, en el poder. Entonces, sí, en aquel entonces PNR, ahora PRI, definió el rumbo del país. Se organizó como partido político único y generó, en sus documentos básicos, programas sociales para transformar al México de aquel entonces, y en su caso de principios, programa de acción, nos decía cómo lo iba a hacer. Y teníamos en ese entonces unos estatutos que respondían a esa época del país, que se generaron con el Consejo, imagínense, de más de 500 corrientes políticas en México. Imagínense ustedes, 500 grupos nacionales, todos con la capacidad de promover cosas. Es decir, el PRI empezó muy bien en ese entonces. No inventó líderes, ni dio dedazos, reconoció y convocó a los líderes reales, naturales, a cada lugar, a cada región, para hacerlos un partido político. Esa es la grandeza del PRI, que a veces olvidamos. Vale la pena comentarles algo como por el fondo. Quien tenga una oportunidad, que no es tan caro, vaya a Austin, Texas, en su universidad, hay un piso completo de lo que es el PRI. Fíjense, nos han estudiado de todo el mundo cómo se integró el PRI, porque no han entendido cómo se hizo este partido y cómo sigue el poder. Los intento que no hagan que le interese más la historia del PRI. Seguimos. 4 de marzo, la unidad política del 29. Fue el periodo de guerra, unidad para hacer un solo partido político en el PNL. Una segunda etapa, por decirlo así, tenemos en el año 2000. Es decir, tenemos documentos básicos en el gobierno. Decíamos cómo hacer las cosas. Pero en el 2000, ¿qué pasa? Después de estar en el poder, 71 años, perdemos por primera vez la presidencia de la república. Recordando ustedes este debate, ¿y qué tenemos entonces en julio del 2000? El PRI pierde. Por primera vez el PRI define su candidato por una consulta a la base, pero también el PRI por primera vez pierde las elecciones. Es decir, nos dividimos, nos confrontamos y perdemos, lo más importante, el poder político. ¿Qué pasó entonces? El PRI ya no era el partido del gobierno y convocó a una asamblea nacional para adecuar sus documentos básicos, su programa de acción, declaración de principios de atuntos, para buscar entonces ya, como partido opositor, el poder público. Cómo quería y qué planteaba el PRI. Y ya en el 2000 cambiamos, ¿verdad? Ya no somos gobierno. Nuestros documentos básicos, que eran en el gobierno, había que modificarlos. Y entonces, fue una segunda etapa que todos recordamos. Acá hay muy jóvenes y ya les platicaremos una historia. Posteriormente, hay una tercera etapa. ¿Cuál es? En el 2012, después de 12 años de estar fuera del gobierno, nuevamente buscando la unidad 929, los PRIistas tenemos un candidato en un proceso interno de unidad al presidente de la República con el Felipe Peña Nieto y ganamos las elecciones para presidente de la República y recuperamos el poder público en ese momento. Es decir, hoy estamos ya otra vuelta en el gobierno como del 29. Y el fondo de esa asamblea es nuevamente tener documentos básicos que nos fijan a los PRIistas qué vamos a hacer desde el gobierno como partido del poder para transformar en el gobierno. Ese es el fondo de la asamblea. Adecuar el partido ahora nuevamente como partido del gobierno. Es decir, ya no estamos buscando llegar al gobierno. Ya somos nuevamente gobierno. Nuevamente estamos buscando la unidad política. La unidad que siempre nos ha hecho remar cuando nos unimos los PRIistas. Seguimos. Es importante ser un PRI por todas las cosas. Fíjense qué importante. El PRI, para el orgullo de todos ustedes, los que nunca se han cambiado, los que nunca irían a los jóvenes para café a chaquetear, los que nunca han hecho un año para acá, los que no se lo está con gobierno, no se lo es. Para todos ustedes, el PRI es el único partido en el mundo que ha perdido el poder y no desapareció. El único y que ha recuperado y ha regresado a tomar el poder. Esto ya es un estudio completo. El partido comunista soviético, todos los partidos históricos del mundo, cuando perdieron el poder, desaparecieron de la vida política de sus países. Es decir, aquí hubo reigrán, aquí hubo identidad. El PRI murió 12 años como partido de oposición en la presidencia pública. El PRI es hoy, dicen sus piores, el partido más longevo del mundo. Es decir, en el mundo no hay partido más antiguo que el PRI. Esos son los PRIistas. Ese es el orgullo de ser PRIistas. Claro, los otros irán distinto a los que estamos viejos. Pero estamos bien jóvenes todos nosotros. Seguimos. Entonces, ¿qué pasó? Aquella visión de calles, de aquellos PRIistas entonces, nos dijo que la estructura del PRI territorial, la de abajo, la de los de la calle, los de la base, los campesinos, los trabajadores, los PRIistas de la calle, mantuvieron al PRI siempre vigente. El PRI, nunca se fue a otro lugar. Nunca hemos bajado nosotros, de más de 8, 9 millones de votos, y votó por el PRI. Aún en las nuevas condiciones. Y seguimos ganando entonces, a pesar de perder la presidencia de México, seguimos ganando elecciones municipales, distritales y municipales. Por eso es importante, que ustedes van a ir a los municipios, escuchemos a los turistas. No las hagamos menos, porque esos turistas son los que nunca se han ido, los que están ahí, los que no se van a otro partido, porque no llevan un cargo, los que no hay un gobierno, que no es el PRI, porque tienen que trabajar. Ahí están los turistas de base, que nunca piden nada, que están en las secciones, que están en todas partes con nosotros. Entonces, el mejor mérito para ellos, es escucharlos. Seguimos. El PRI pues, el año 2000, el PRI tuvo una multa histórica, que no lo recuerde, más de mil millones de pesos. Ningún partido en el mundo, se le ha puesto una multa tan grande. Aparte de perder, nos dejaron sin recursos, sin nada de dinero. ¿Qué decir entonces, que la mística, la convicción, los valores, de la estructura territorial, los mantuvieron vigentes? Y ellos seguían trabajando, en las colonias, en los ejidos, en todo aquello que conocemos nosotros. Fíjense nada más, nuestro partido, ha estado tan agraviado, tan cuestionado, que enfrentó, ustedes recordarán, rateros, no sé qué objetivos, lo que más pueden imaginar, nos ofendieron. Y el PRI, mismo de base, sabía que era de convicción, y se mantuvo en el poder. Lo más trágico, es que los cristos de abajo, nunca se equivocaron, nunca robaron, nunca hicieron nada, porque nunca se lo venía haciendo. Entonces, esos son, los cristos de verdad. ¿Qué pasa, fíjense, en el 94, hasta tuvimos, que nuestro candidato, a la República, recogaron ustedes, lo asesinaron. Multas, asesinatos, traiciones, todo eso, aguantó el PRI. Y aquí estamos todos nosotros, como cristas, para seguir trabajando, rumbo a esta, asamblea nacional. Es decir, un PRI unido, siempre un PRI unido, ha ganado las elecciones. Y cuando nos dividimos, históricamente, las tenemos. Lo dejamos ahí de tarea, para que ustedes lo recuerden, aquí está la historia. Bueno, seguimos, esta es la introducción, a ustedes, para líderes sociales, políticos, de cada lugar. Quiero dar la bienvenida al regidor, Bumaldo, que está, con ese coordinador, del comité de estatal. Recordemos entonces, el PRI como evolucionado, en sus diferentes etapas. Pasamos del 29 de PNR, al 38, PRM, al PRI de ahora. Seguimos, nuestro problema, en aquel entonces, instituciones, y reforma social. Respondía, acá en México, hubo una coalición, de más de unos 900 partidos. Imagínense ustedes, la capacidad jurídica, para ponerse de acuerdo. En el PRM, nuestra democracia, ya con la Sano Cárdenas, y una democracia, para los trabajadores. Organizamos a los campesinos, a los obreros, de todas partes, y organizamos ya, un partido, en sus sectores, militar, en aquel entonces, obrero, campesino, popular. Posteriormente, venimos, a lo que somos hoy, el PRI, democracia social, desaparecen los militares, y actuamos, y generamos ya, una estructura, cada vez, más cuadrada. Seguimos. Aquí está la coordinación, que es hoy, el encargo, que nos da a nosotros, el doctor Armando Ramírez, y un comité, que se integró, para poder, generar, y apoyar, con nuestro trabajo, con nuestras ganas, de cooperar a ustedes, en una actividad, que es, la logística, de las asambleas. Yo quiero decirles, que para tal efecto, me he permitido convocar, conmigo, a varios compañeros, en lo estatal, y a un compañero, que va a estar, con ustedes, de parte de esta, Comisión de General Logística, en cada municipio, para estar pendiente, de lo que nos toca, no para hacer, lo que nos toca. Que es para ayudar, es ayudar, vamos a trabajar, mucho en esto. Pasamos. Aquí tenemos parte, de nuestra convocatoria, la convocatoria, de la Asamblea Nacional. ¿Qué les diría, a todos ustedes? Yo les daría un ejercicio, con honestidad, entre nosotros. Levante la mano, quienes ya, leyeron la convocatoria. Estamos a leerla todos. Está, en la hoja, del PIN Nacional, en Internet. Es decir, información, para todos, aquí vendrán más, personas mexicanas, el uso de redes sociales. Pero también tenemos, un reglamento, un reglamento, de la Asamblea Nacional. Es decir, hagamos las cosas, como se ha acordado. No le metamos estilo, no le metamos cosa personal. La convocatoria es clara, el reglamento es claro, y es para uso, y observancia, de todos los triistas. Las leyes, las leyes, los reglamentos, son para aplicarse, son para usarse, y son para conducirnos adecuadamente. Entonces, aquí nos deja, digamos, decir, el regreso del PRI, nos transformó, y hoy en fin, de jocalecer, su cuestión interna, sobre programas y normas, que nos actualicen, ya, como partido del gobierno. Faltar efecto, esta es parte de la convocatoria, en lo que nosotras, nos están convocando, a una Asamblea Nacional Ordinaria. Recordemos, que la Asamblea Nacional, es el máximo órgano del partido, no hay nada por encima de ella. Solamente, en la época, del Colosio, nos convocó a organizar, los consejos políticos nacionales, estatales, municipales, para tener una dirección, olegial del partido. La Asamblea Nacional, es la única instancia del partido, que puede modificar, en sus documentos básicos, declaración de principios, todo lo que es el PRI, reunido a los PRIistas, solamente en la Asamblea, lo pueden hacer, y es una asamblea ordinaria. ¿Por qué? Porque la ley, mandata a los partidos, cada cuatro años, realizar sus asambleas nacionales, y si pudieran, antes, convocar asambleas extraordinarias. Hoy, es una asamblea ordinaria, que el partido hace, todos los partidos, están obligados, a hacer, sus asambleas nacionales. Bases, vamos a leer algunas, no todas, la que le corresponde a logística. Tenemos un año generales. La, organización, es la rueda de la Asamblea Nacional, se elegirá, aquí dice, por lo dispuesto, en sus documentos de principios, programa de acción, estatuto, de ética, la convocatoria, y el regalamiento de la Asamblea. Por eso, los que son delegados, en los municipios, cuando se digan quiénes son, no quieran decir, después no se puede, si se puede, apérense al librito, ahí está todo, para que no inventemos nada, porque no comentamos injusticia, porque no comentamos cosas, en la huelga del lugar. ¿Y quiénes pueden participar? Todos los militantes, que acrediten, su aplicación al par. Es abierta, es decir, aquí no caben, aquí no convoco a unos y a otros, estos son gente de este, o de aquel, que quitemos esos sellos, los triistas, tenemos un solo grupo, que se llama PRI, por encima de todo. A veces, esos burbismos, nos han llevado, a confrontarnos. Yo les digo una cosa, hace unos años, que yo no sabía de nadie, de ningún gobernador, de ningún presidente, de un cristal libre, estoy con el PRI, los invito a eso, a que sean cristal libres, solamente, con sus partidos comprometidos. La Asamblea, es una extraordinaria, y se va a desarrollar, a través de que, lo que se manda, son asambleas municipales, no tenemos aquí en relaciones, razón para el derecho. Es decir, tendremos, instante de versión, Morelos, entonces, va a dar a cabo, una asamblea estatal, y 33 asambleas municipales. Esas son las que mandatan, la convocatoria, no más, si hicieron los acuerdos, habrá que revisarlos, pero lo que está obligado, el partido, es asambleas municipales, y un estatal. La organización, desarrollo de los dos, de versión, y delegados, van a hacerse, insistimos, en base a la convocatoria, y el reglamento. Así que, yo le pido, a la secretaria del partido, a la compañera, diputada de Ibarra, que si puede ser, a todos, la convocatoria del reglamento, pero les digo, está, en la hoja, del partido. Entre ustedes, PRI, de orden, PRI, organización, y todos lo encuentran. Quizás la traer de hoy, es que lleguen a sus casas, y la lean, porque si no la leen, y no la revisan, nos van a ir a ciegas, a los municipios. Así que no la den tanteando, vamos a ponernos a estudiar un poquito, para revisarla, y vamos a hacer una reunión, para quizás, revisar, o deliberar, interpretaciones posibles. La ley de la ciudad, puso cuatro, cinco, seis, siete, comités, de legalidad, de transparencia, de registro, de documentación, de logística, estamos a la ley de la ciudad, de comunicación y promoción, financiamiento, administración, invitados especiales. Y aquí tenemos compañeros que están ya, que tienen estatal, por ejemplo, ¿cuál es tu comisión de vida? Participación ciudadana. En el estado. Es decir, se han encargado de eso, y tendrán que tener en municipios, que lo apoyen. con el camino de un saludo. Se va a desbordar esto. A los reyes de la ciudad. Y hemos enfrentado, de parte, nuestra comisión de logística, como nuestro que está, en todas partes, de petiches, y por su compañero nuestro, que va a ayudar, a auxiliar, nos anima a se condenar, con este artículo. Yo quiero agradecer, entonces, por ejemplo, a la mesa de la Victoria, a la mesa de la carrera, a la mesa de la carrera, a la mesa de la carrera, todo va a trabajar en nuestra tal, y en cada municipio, tenemos un compañero, que va a estar con ustedes, para que ustedes conozcan, que vamos a trabajar así. Ya lo hemos informado, a Romaldo, ya lo hemos informado, a Romaldo, para que estén con ustedes trabajando. Nada más queremos ayudarles, no tenemos otro interés, más que el servirle al partido. Luego tenemos cuatro mesas, de trabajo de principios, programas de acción, estatutos, y la mesa nacional de este programa, que es el tema de la asamblea. Esa es la otra parte de la asamblea, por ejemplo, nosotros hemos dicho, Tomás Osoño, que esté en estatutos, o que no está en estatutos, ellos son abogados, y en qué parte van a estar. Nos busquemos en las áreas, que más servimos, para ayudar, a generar, una expresión de calidad, de evolución. Seguimos. Entonces, al llegar a estatal, la coordinación la tienen, a Romaldo y a Luis. Él se concretó, él se designó, no pregunten cómo, yo estoy trabajando para el partido, y estoy trabajando con él, y él, con los romanos, con el partido, lo dicen como, yo vengo a trabajar, no me entiendo, que no me importa. Seguimos. Entonces, nuestra comisión de logística, está encargada de enseñar, y organizar con ustedes, las asambleas. estamos ayudándonos, no podemos sustituirnos, lo político, nos toca a ustedes, nosotros nos toca ser, sus ayudantes, trabajar con ustedes, dar opiniones, en términos de cómo puede ser la asamblea, no otra cosa, para llegar a trabajar, vamos a trabajar, no hacer más que una labor, como siempre, de apoyo al partido, al que tanto le debemos. Entonces, nosotros hemos nombrado, un colegio gastral, y 33, con los coordinadores municipales. Aquí está Martín, está Belé, están muchos compañeros, que están ya, los municipios, designados. Seguimos. Es decir, en cada asamblea, vamos a acreditar nosotros, no un compañero de logística. Seguimos. El reglamento, también nosotros, no vamos a hacer como, un gobierno estatal, lo que queramos, ni lo mandamos solos, y nos puede decirle, hay que hacer, hay un reglamento. Y el reglamento dice, que le corresponde, a esta condición de logística. Yo tengo que apegarme a eso, para agradecerles a ustedes. No más ni menos, y el Comité de Logística, nos dice claramente, que es lo que hay que hacer. Seguimos. Ahí están las retribuciones, habrá que leerlas, proveer el conjunto de medios y métodos, un total uso de materiales, todo lo que sea en requerimientos, en el lado de ustedes. Espero que el partido Quilidia, aquí está el señor Diego Gallego, que tenga mucho que darles a ustedes. Señor, tenemos necesidad, porque tenemos que darles a Diego, que deciden cómo hacer las cosas, porque tenemos que tener asambleas, muy dignas, muy dignas para los turistas. Y no regatearnos lo importante, que es el buen trato, la buena atención a la gente de base, que ya vimos, que son los turistas, que trabajan para todos los turistas. Seguimos. Aquí están las fechas de asambleas, cuáles son, están en las convocatorias, vean ustedes, marca qué fecha, del 21 al 10 de febrero, deben ser las dos municipales. Si yo no lo digo, están en la convocatoria. ¿Qué estamos? Ya empezamos. Me decían ayer, una gente, oiga, ¿qué va a pasar en el futuro, las asambleas? Le dije, ya estamos en el futuro, ya empezó el futuro. Ya estamos en eso. Seguimos. Aquí tenemos las asambleas estatales, del plural 15 de febrero. Ya están vistas ahí, y también nosotros no las hemos seguido. Tienen asambleas también, entonces que le hayan preparado, me quedemos ahorita en esto. Y aquí hay tres formas de hacer las asambleas. Había hecho uno aquí romando, un documento que trabajó bien, el número de trabajo que se hizo, pero él nos comprendió, y nosotros le pedimos algo, a la comisión estatal. Yo les dije, yo no puedo atreverme, a llevarles un calendario, porque no soy así, a quienes van a ser, en cada lugar, responsable. Desde el Estado, no se puede decir, a la tal día o cual fecha. Porque cada uno sabe cómo mató, a sus pumbres en su municipio. Entonces yo creo que es respetable, si le damos a alguien su lugar, responsable, que nos oriente más o menos, cuándo pueden ser. Pero vamos a dar una directriz, y sugerencias simplemente. Sugerencias. Hay tres maneras, quizás, son maneras simplemente de educación, no sabe de la venta. Alternadas, en el fiora, o bloques, o simultáneas. ¿Qué es eso? Vamos a ver. Las simultáneas, por ejemplo, nosotros decíamos, que existan 33, todas, el día sábado, dos, a las cinco de la tarde. Ya están, salvo, un grupo. ¿Cuáles son las mixtas? Las otras son, unas el sábado dos, un bloque, y otras el domingo tres, en el horario, que mejor convenga, a cada municipio. Es decir, lo que me está haciendo. Para que no quede el sábado, fuera el domingo. Y acabamos todas juntas. Y la otra es, que cada quien, cada quien quiera hacerlas. Pero ahí se pierden muchas cosas, no tenemos el problema, en muchos lugares, en términos políticos, si es hoy jueves, la de Tlaquitetán, porque mañana viene la de Gojutla, y el sábado la de Tanzapán, están tan cerquitas, que no pudo entrar uno, entrar a la otra y a la otra. Y entonces contamina. Entonces, a lo mejor sacamos todas el bloque, hay que hacerlo. Entonces, hay que revisarlo. Porque también, escuchemos esto, hoy hay un gobernador, de Morelos, que no sabe gobernar, no sabe invitar. Entonces, ¿qué va a ser? Es una oportunidad de oro, conociendo que estamos, los prensa hemos enfrentado, porque es contra los enfrentados, como hoy mandamos gente a las asambleas, no podemos ser incautos ni docentes. Y entonces, prestigiar nuestros trabajos. Si en una asamblea municipal, hay un grito, y él se entera, pues la prensa va a decir, hubo golpes. Y si hay golpes, somos muertos, y si hubo muertos, una masacre. Entonces, tenemos que ser cuidadosos, en todo ello, para que ganemos, la opinión pública. Por eso les digo, que más en los municipios, deben ser cuadros muy hábiles, para no callar a nadie, para conducir, y para recibir, todas las peticiones. A veces, compañeros, quien va, al frente de trabajo, del partido, donde la gente, está muy merecido con razón, porque la pusieron, la quitaron, la dejaron, en el partido, tiene derecho, aunque no nos guste, a que resultamos, le hicieron una voltera. Hay que aguantar barra, con los chavos, y no enojarnos, porque no es un gran personal, es un tema, entre los periodistas, que es una realidad. Entonces, acondió ya, que vamos a sacar, todo esto, de la asamblea, todo, de un adito, todo lo que la gente nos diga. Claro, va a estar por escrito, para que tengamos también, una claridad, de cómo andamos los periodistas, porque dijimos, todo está bien, o nos engañamos. Seguimos. Entonces, el estatal, se está proponiendo, se está proponiendo, que sea, el día 13, a las 5 de la tarde. La propuesta, simplemente aquí, no está nada decidido, aunque ya hay una anunción, sí me voy a anunciar, está, todo para que se revise, el día miércoles 13 de la tarde. Seguimos. Decían, ¿cómo vemos cuantos participantes? Decían, algunos, algunos delegados, amigos, ¿cómo le hacemos? Vamos a hacer un ejercicio, simplemente ejercicio. La convocatoria nos dice que hay convocados, no, no tenemos más consistencia de la convocatoria del reglamento, para no equivocarnos, si la convocatoria, hay que convoc, hay que invitar, a todos los integrantes del Consejo Político Municipal, a todos, Y todos son todos, no digan, este no es de este, este no es acá, este fue del PRD, este fue del PAN, porque si no, 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 a todos, a todos, después a los seccionales, dice la convocatoria, a todos, nos dice a unos o a otros, también nos dice, a los sectores, a las organizaciones, me cae volvo, la de nombre, me cae bien mi joven, como se puede decir, no se vale, no es de creernos bien, ni ser simpáticos, es de respetarlos, todos, y después a la militancia en general, o sea que, es una asamblea abierta, no escondidas, no cochupo, no en la casa de mi compadre, están con documentos básicos, eso sería terrible, porque provocamos a la militancia, seguimos, y luego tenemos quien, a quien recomendamos, a mi me ha tocado ser delegado, que a todos los estados, y para quien me recomienda, y yo les diría, a quien recomendar, recomendar, aunque ya sean muchos, de los consejos políticos, pues, a los presidentes municipales, y a los presidentes del PRI, porque se va a hacer un delegado, del partido, perdón, de la asamblea, que dice, yo soy del grupo, el grupo del capital, y que ganó del PRI, no era de mi grupo, no lo iba a convocar, no, hay que ser institucionales, si es un presidente turista, ir a buscar, a los presidentes del municipal, va a ser la ciudad municipal, ayúdenos, informarle, que sea un presidente municipal, le caería muy mal, que hayan en el subnúrido, que nos presentó cosas, y que él nos entere, en ese momento, está en contra de nuestro, seamos profesionales, de la política, después, hay gente municipales, porque quienes son nuestros, hay que verlos, no este, no, porque ese pan, quien dice, quien trae el librito, que tiene la lista negra, hay que analizar eso, después, el legislador, el de cada municipio, el de cada municipio, el de cada municipio, el de cada municipio, hay muchos, hay que invitarlos, a lo mejor no van, pero el delegado, no hay que casa por casa, buscarlos, les va a caer muy bien, después, a los adereños, a expresidentes, de comités municipales, cuadros de comisiones, destacados, hay gente muy, muy reconocida, pero si hay un invitado, cualquier que no va, después, el ICAE, de Colosio, que ya deben de ir, los que deben de estar presentes, después, integrantes de comité municipal, ah, porque no va el presidente, de comité municipal, no quiere hacer comité municipal, ni su secretario, y si no más, todo yo en la convocatoria, no, soy todo presidente, después, los especiales, a lo mejor, nos conviene, invitar a algún lugar, a algún empresario, a una gente, que no está en una estructura, pero que hace un PRI, que ha apoyado, y dejemos de ello, a lo mejor va con nosotros, porque está muy reconocido, con el PRI, hay que invitarlo, ya no tendrá voz y voto, ya lo veremos, pero estará presente, fíjense, ya tenemos aquí un grupo, los 82, cuando hemos ejercicio ya, entonces decimos, bueno, mi compadre tiene su casa, en mi fornaví, hay un caro, ¿verdad? Ahí no podemos hacer la asamblea, tenemos que buscar un lugar adecuado, seguimos, la asamble municipal, debe distinguirse, fíjense, por ser incluyente, abierta a la militancia, por encima de intereses de grupos, si ustedes trabajan así, no tendrán problema, no tengan miedo a los gritos, cuando hay gritos, en las áreas del PRI, es un PRI vivo, cuando llega a la sala del PRI, no hay nada de nada, porque es un partido, los partidos vivos, activos, tienen militantes, hombres y mujeres vigorosos, y es mejor eso, que un partido vivos, ¿no es? Es la oportunidad, para trabajar en unidad, a favor del partido, no a favor de ninguna corriente, ni en el que ustedes, a favor del PRI, exclusivamente. Seguimos. Requerimientos, son ejercicios para ustedes, ustedes son gente muy experimentada, pero quisimos recordar, es posible que, usar la imagen, del partido que es aquella, ¿dónde está la imagen? Me dicen, en internet, está el manual de identidad, ¿a qué mismo tengo los tipos de imágenes? Voy a poner, el número de la CDC, pongo en la CDC, y luego no lo digo, tengamos, en la asamblea, ese es el tipo, que nos pide estos vivos en todo el país. Seguimos, un local adecuado, que tenga ventilación, iluminación, fechado, espacios suficientes, es decir, van a estar tres, cuatro años compañeros del partido, los que estén cómodos. Imagínense ustedes, en muchos lugares, perdimos, hay gente molesta, gente agraviada, no nos convocamos, y luego le invitamos a un evento del PRI, a escondidas, un día antes, con calor, molestos, desordenados, y luego dicen, píblas y la pancha, y me doy la madre, entonces ustedes me dijera, o no, buenos días, hay que atenderlos, somos los que estamos convocando con nuestra casa, la desigualdad, la desigualdad, fíjense, esos cuadros, pues al principio, que siempre trabajan por el PRI, no quieren ser regidores, no quieren ser nada, no quieren ser, simplemente convocados, a decir lo que piensan, vamos a dar ese plato con dignidad. pedimos sugerencias, hay locales de sindicatos, casas de girares, autoridades municipales, comités municipales, y es todo lo que hay en capacidad, pero, habrá que apegarnos a la ley, si no hagan un auditorio municipal, pidamos permiso, por escrito, eso vamos a ver después, salvo el expediente, para que no cantamos nada, fuera de la ley, todo por escrito, armadito, para que, para que pasó aquí está, no usemos nada que sea, este público, nada de eso, esto va a ser grato siempre, verdad, grato anda con dos escoltas, pero nos pagamos nosotros, lo seguimos pues, montaje de local, importante, miren como se está en la hora, como están ustedes ahorita, cómodos, porque están cómodos, porque se lo merecen, simplemente por eso, para que estén a gusto, así como estamos ahorita, escuchando un buen sonido, una pantalla, faltó agua y whisky, si no está en la hora, no se está en la hora, aquí tenemos un concentrado, muy rápido, cada que hay más, en primer lugar, la convocatoria, a la presidencia, a la presidencia, a ellos si hacen la convocatoria, después que tenemos, nombramientos, aquí está el partido, yo soy proletario, y se puede parar un compañero, a ver compañeros, el nombramiento, pues mira que lo traigo, no se lo traigo, Seguimos Ya dijimos el oficio, seguimos Una hora en el día ¿Cuál hora en el día del lugar? ¿Será convocatoria? No en el día de hoy en ese día A lo mejor lo adecuamos, ¿verdad? Porque queremos que un personaje histórico De la bienvenida Eso no implica nada, pero consenso Para que ese personaje sea motivo de unidad Y no motivo de rompimiento Seguimos Hojas blancas para todos Seguimos Lápices, plumas Fíjense, mire Una cosa importante Esto de las hojas blancas El lápiz y la pluma Que parece una tontería Quien es el PRI Le damos a su pluma que diga Asamblea Nacional Se lleva a su casa Y con orgullo la trae Su pluma de que fue A la asamblea o su lápiz o su padre Pero uno de verdad Ahí no cae Después ustedes contaban el PRI Si te hagan su pluma su capeta de PRI ¿Qué aún te sentía? Es que Diego Ya huyó Seguimos pues Ahí está Los gafetes Miren Es muy importante Los gafetes La gente Tiene su gafete A su casa Lo guarda Es lo culo De su acreditación Que fue Miembro de la asamblea ¿Qué es el invitado especial? A ver ¿Cómo se llama? Lo digo El invitado especial Quien vaya Quien vaya a adquirir Los gafetes Que todos los gafetes Están ahí Seguimos Sus gafetes Dijimos Los de tren A la presa también No tengamos Si los de la presa Seguimos Todo eso está Que lo inventé Está En el valor de identidad Seguimos El registro Vamos El de un registro Ustedes No funciona De un registro real De un registro La gente que fue Seguimos Ahí está el registro Quienes están Porque hasta después El corte organizador El partido A cada turista Le puede leer una carta De reconocimiento De que fue la asamblea ¿Qué punto sería eso? Ahí está el registro Seguimos Una cosa El registro En el registro Intentamos Lo estamos a ver En redes sociales La importancia De contar Con el público Con su Twitter Todo esto Para que vaya El invierno De información A la gente Y la gente Seguimos La asamblea Hay que instalar La asamblea Las ponencias Que las tengamos Por el sitio de entrada Ahí está La gente que está En ese registro Nuestra amiga De acá Que está muy guapa La gente incapacitada Para ver No está Que va a decir Que está explicando Vamos a ver eso Seguimos El montaje Miren ese montaje Es un montaje Que me gusta Muy cómodo Pero muy bien Para ustedes Espacio Dijimos Que tenga Que tenga baño Por Dios Es tan incómodo Que la gente No pueda Hacer las manos No tenga baño Piensen ustedes En la gente Más de lo que vamos Nosotros Seguimos En esa religión Al ingreso La asamblea Que estén adecuados Las lorques Que estén con sus baños Diferentes Y pañinos Que se mantienen Así a raya No nos escucha Incluyendo Y yo les recomiendo Que todos Ustedes delegados Saquen sus fotografías Su video Porque van construyendo Van construyendo Todo Hoy no es tan caro Cualquier cámara Hoy Un teléfono Se puede un poquito Hasta filmar ¿Eh? Seguimos Y los montajes Musulona Anunció al evento Si no buscamos De atrás Si queda Lo que es el evento No queda constancia Ahora por la fecha El logotipo Seguimos El internet Ojalá Se pueda tener La computadora Hoy vamos a ver Qué pasa de aquí Un muchacho solamente Que mantenga La computadora Usada Para todo el evento No se requiere Gran cantidad de dinero Empecemos a la mística Del partido Seguimos La seguridad Si es el que Vemos tener gente Que nos ayude Al rato Nos manda A ver el grato Y nos vemos A ver No quiero pa' nada Pero bueno A todos La gente que se Que el micrófono Lo que está haciendo Ayudándonos Todos Vivimos café Quien pueda tener café Allí adentro Póngalas No cuesta mucho Pero la gente está a gusto Agua Si la gente va a estar Cinco horas O si queda De agua La gente Animación Cuesta animación A lo mejor Estar en la mesa Como aquí Y si viene a compadre Que canta O compadre Que le gusta Pues pásenlo A que esté animando No le condenéis A los turistas Son de fiesta Ahí están contentos Hasta que se instalamos Y un conductor Que esté animando Desde el evento Bienvenidos De aquí está Lupita De aquí está Este 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 Mi amigo Virgen Entonces Están todos viendo Y es muy bonito Que la gente se vaya Observando Que está presente Seguimos Tenemos el montaje El montaje Esto Una asamblea municipal Que no tuvo atrás Cuando fue la asamblea En que municipio Pues quien se acuerda De eso Luego la van a se acumular Se van a inventar Asambleas Y fíjense Esto no se va Se va Se va a la propuesta Tenemos eso Seguimos Y tiene su podio Fíjense El podio ¿Por qué se llama el podio? Porque en el podio Es como Ponemos La asamblea Se sientan diputados O regidores todos Ahí hablen todos Con su podio En el podio Y quien pueda Fíjense Los digo Pues Acá lo que hable Su foto No se llama En su casa Va a estar Feliz Seguimos Es importante Que donde Las asambleas En el registro Quien esté En la mesa De registro Esté por temas Clasificando Ahí empieza El orden De la asamblea Si tiene todas Revueltas Va a ser un regalo ¿Para qué? Ya con el Ya con el orden Seguimos Y por temas Un programa interno Para ver cuántas Tienen de cada tema Cuántas son Cuántas ponencias Seguimos Y podemos Decir a todos Oiga Usted me trae Con su ponencia De cinco hojas Hagan un resumen Y al iniciar La asamblea Y ustedes ¿Qué les parece? De tres minutos O de cuatro minutos Para que la gente Sí Y la gente Diga No queremos Una hora Pues una hora La asamblea La asamblea instalada Es quien mandata Probar el sonido Seguimos Reunimos Los participantes Todos los que van a estar bien En cada municipio Que está romando Van muchos A acreditar gente Para todos los que están Se reúnan Antes Y que hace cada quien De la Junta Previa Y el trabajo Con la economía Y el equipo Se lo distribuye No era la feo Que alguien vaya ahí Y no tome ni cuenta Va a ir datos De buen trabajo Seguimos Clasificar a los participantes De acuerdo a los participantes De las ponencias Seguimos De hacer principios Problemas de acción Estatutos Vamos clasificando Seguimos Ya con eso entonces ¿Qué sugerimos? De acuerdo a posibilidades Y condiciones Que se proponen Ah, es otra cosa Perdón Ya no me hagas problema Ya que tengamos las oportunidades Vamos a ir a una hora Estatutos Porque hay muchos amigos O media hora A esta Y están clasificando ya Y van desahogando Por temas En la zona municipal Ya Agotan un tema Otro tema Y van todos votando Los administristas Los otros serían Otro tipo de local Pero con esto Desahogamos Ahora ¿Qué les sugiero yo? Quien pueda Y tenga Ojalá el partido Lo haga Nadie está Que tenga una asamblea Vamos a juntar Siquiera Una o dos barras O tres barras En los municipios O una mano En un puente Siquiera Para que se sepa Que hay asamblea Porque parece Que estamos escondidos Ojalá Que estén Muchos De los partidos Para eso Hay que colocar Más algunos lugares Trello ya Cuando menos Un dios Que vas a dejar Municipal En el puente De Jujutla En el puente Que tengan algo Mañana asamblea O que ven Los puentes Que la gente sepa No es Pancar una mano Va a querer Todo lo deseos Ojalá Aquí nos trae Diego Van a hacer Mandas A los municipios Dar barras Eso debe haber Muchísimas Seguimos Hay que Miren Ustedes son políticos Todos Sagan su política Vayan a las Vayan a las Vayan a la Conferencia Juntas de Migueloy Vayan a la asamblea Que nos diga cosas Sacamos nada De trecha Los municipios Los que son responsables Vayan a la comunicación Que se sepa Lo que no llenemos De información Nosotros Positiva La van a llenar Nosotros Negativa Entonces Seamos muy Agresivos Con los medios Vayamos todos Para que se sepa Lo que está haciendo Seguimos Aquí vamos a ver A ratito Las redes sociales La importancia Que hay de las redes sociales Seguimos Que buscamos Generar Un ambiente de fiesta Participación Y entusiasmo En torno A la situación Nacional Del partido Que la opinión Pública La misma La república Estamos Organizándonos En forma Positiva Que no nos Ganen Los negativos No a favor De nadie Ni a ningún Grupo A favor No a favor De nadie No a favor De nadie Aquí está Con la identidad Que hay A apuntar Que se cuenta Todo Lo que nos Aparecimos No estamos Simplemente Mostrando En una Persona ordenada El día El día El lunes Aquí está La compañera Vamos a reunirnos A partir De las 11 Del día Los conventores De finales De Diputados De los que Están Robando Aquí Se también Se está Están A ver Fernanda Él va a hacer La presentación De las Trabajosas Vamos a estar Vamos a estar El día Lunes De manera Personal Horarios Lunes Todo el día Hasta la noche Por municipio Reuniéndolos A partir De las 11 De la mañana Para que por Municipio Quien sea Responsable Del municipio Y el Nuestro De logística Y lo que diga La compañera Ibarra Se reúnan Para sacar Una especie De compromiso Por municipio Para que Podemos hacer Y agotemos El lunes Todo eso Yo la quiero El sábado Yo la quiero El domingo Yo la quiero Veamos Para meter aquí Una polémica Genérica Si el lunes Ya Amarremos Por municipio Cada municipio Tiene su Popularidad Y cada delegado Va a ser Lumbrado Tiene su forma De ver Conocer las cosas Bueno Entonces ¿Qué hacemos Entonces? Transmitamos A la comunidad A la ciudadanía A los militantes Y patizantes Nuestro compromiso De mover México Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos